El agua es vida Para que los niños y niñas Junta a su familia Disfruten de la vida Hace 15 años Los empresarios mineros llegaron A los páramos de Quimsacocha Con sed de oro, plata y cobre Y fueron autorizados Por el estado para su exploración Y explotación Con engaños a los comuneros De sacarles de la pobreza Fueron convencidos Posteriormente con la nueva ley de agua Se abre las puertas para que las empresas mineras IAM Gold iniciara La explotación a la empresa Multinacional Coca-Cola Se beneficia y se apropiara De varias fuentes de agua Para ser los únicos dueños Convencidos los cuencanos Apoyaron estos acuerdos A cambio de escuelas del milenio Hospitales de última tecnología Trambía y vías asfaltadas Cinco años después La realidad fue distinta Presencia de industrias Altamente contaminantes Ríos secos y envenenados Campos abandonados Hospitales llenos La gente se enfermaba Cada vez más y más La ciudadanía sorprendida No entendía las causas De las enfermedades Muchas personas fallecieron Por falta de hospitales y medicinas Era la consecuencia de haber cambiado La forma de vida de los cuencanos Que antes tenían alimentos sanos Ríos limpios Agua viva Ahora consumimos alimentos tóxicos Agua envasada Aire contaminada Y naturaleza está muerta Esta historia sucedió En la ciudad de Cuenca En el año 2020 Prohibido olvidar Esta historia no es solo De campesinos e indígenas Tú también vives del agua Únete a la vida Somos agua Música Gracias por ver el video.